Subtitulado por Jnkoil bien lejos dónde caíste vamos a caer lejos ya volví que hay mucha gente abusados ¡No! ¿Dónde estás, Derecho? ¡No, mataste! Yo no escopeta, yo no traía nada ¡Va a detectar! ¡No manches! ¿Dónde estás? ¡No manches! ¡Ya me han matado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡". No. ¡No estáis. Ahorita vengo porque... ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ayuda! No manches, ya no explique algo, corranme y corranme No me importa que quiero que me muera, ya voy por la altercita No baje Eres un dios Voy llegando a la feminita por el interés Vuelve a hacer, creo que siempre vivirá Me moriré como un héroe No, no vamos a hacer este sitio Pero aguantan la tanda Hijo de la tanda Le corren, porque a mí es del que habla No Corren, corren, subanse, subanse Subanse, 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 corren, corren No, 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 no No, una llanta No, no Déjenme apuntar para ver si puedo matar desde aquí Pongo el... Ya vengo por tu territo Estoy viniendo con ti Gracias, chiquillos Güey, me tratan más fácil porque me vean... No manches, me están... No manches, me están... No manches, me están... No manches, me están... Aguanta, que hago ese botiquín Ay, ya le he hecho ese botiquín Oye, no se lo doy, yo no se lo doy Oye, no se lo doy Oye, no se lo doy Vamos con la tarjeta del TAN No entran en la tarjeta delante Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo ¡Déjate, no me cuento! Porfa, vámonos, vámonos No, no me Aposte aquí, pinpapá Venga, está subiendo mucho de niveles ¡No lo manches! ¡Avanza rápido, mijo! ¡Cole, cole, cole! ¡No puedes comer mazapana, acuérdate! Sí, ahorita un casufuultero. ¡Cállame! ¡Oh, ahí que es! Es un bug que te abrieron. ¡Oh, eh! ¡No puedes comer mazapana, acuérdate! El segundo bunker que iba a ser bunker, pero al final nunca hubo bunker, pero sí hubo bunker. Ah, ya sé cuál te defines. El bunker de ahí. No, es que decían que un bunker iba a salir, pero que nunca salió, no sé. Hay que irme por eso. Yo estoy agarrando los tintes estos. Los tintes estos. Sí, mira, amarillos. Aquí estoy uno, aquí voy con uno. Ah, apúntale, sí. Ya falta uno. ¡Mondo, valiente! ¿Qué? Pegaron tintes. Apúntale, apúntale. Apúntale, bien. ¡Ay, moro! Aquí el tintes, amos, mamos. Eh, ¿qué? Uy, ¿te da miedo los dos bots? Sí, sí. ¡No paramos! Te violan, jajaja. No paramos. No paramos. Me tembó a uno con poca veía, antes de que me matara. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Shitors. ¡No! 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 ¡Vente, vente, vente! No toques, dijo, no toques, agadete. ¡Súbanse, súbanse! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡No, no, no! ¡Se arrancaría bien un del dos! ¡Agadete! ¡Goooo! 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 ¡Si quísimo! ¡No es una excusa! ¡Está bloqueado! ¡Aquí tiene que ver! ¡Ahí te voy a decir! ¡Ay! 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 ¡Suspecho aquí en rato! ¡Ay! 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 ¡Viva! ¡No, no! ¡No, no! ¿Te lo llevo? ¡No, no, Nico! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí tiene uno ahí abajo! ¡Ahí se chocan mal! ¡Ahí se chocaba siempre los dos! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ya no me morí! ¡Sí! ¡Y así se ve con todo el skin del Kani! ¡Se ve como todas las líneas como si estuvieran, no sé! ¡Elec! 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 ¡No, no! ¡Elec! ¡Elec! ¡Ay, tonta madre, güey! ¡Tan madre! ¡No! ¡Te acabaron de curar antes! ¡Qué luches de ello, eh! ¡A la otra! ¡Puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Puede! 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 ¡Yo te vi, maldito! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que le deje! ¡Uy! ¡No! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Una mosca! ¡Uy! ¡Soy el día, salte! ¡Es que se cura! ¡Mira que ahí es Flash! ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Yo no leí! ¡Ey! ¡Miche Héctor, quítate! ¡Ey! ¿Cómo me pimpé estas cosas? ¡Ey! ¿Le das con el gatillo izquierdo o derecho? A ver... Como si estuvieras apuntando, a ver... ¿Ya te dejo? Ok, 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 ok ¡Ay, maldita! ¡Oh, lo dejé nada! Aguas, 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 está quemando aquí, aguas, está quemando Se murieron todos ¡Aquí se los está rindiendo! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Chain! ¡Iniogame! ¡No! 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 ¡No!